Yo no sé qué han dicho de ti. Yo no sé qué la gente, cuál es la percepción que la gente ha tenido de ti. No sé, no sé, no sé. Lo que vine a decirte es que quizás la gente ha tenido muchas percepciones acerca de mí. La gente cree cosas por lo que ve, pero tienen un discernimiento tan quebrado. Y a veces no es tener el discernimiento quebrado, sino no querer asimilar lo que representa el otro en el mundo espiritual. Yo no sé qué la gente ha percibido de ti o qué ha dicho de ti. De mí quizás han dicho muchas cosas y han percibido muchas cosas. Pero yo quiero decirte, hay algo, no puedo decirles el secreto, pero hay cosas que cuando vienen a tu vida, no pelees con la gente. No pelees. Vete al lugar secreto. Cierra la puerta y allí preséntale al Eterno todas las percepciones que la gente tiene de ti. Y no solo las malas, porque hay mucha gente que tiene buena percepción acerca de nosotros. Y a esos, aquellos que tienen buena percepción, igual que los que no tienen buena percepción, vamos a decirle al Padre, Señor bendícelo. Señor bendícelo. No le cambie la idea, no le cambie la idea. Ey, ey, escuche esto. Usted va a decirle, Señor, no le cambie la idea. Wow, voy a decir algo interesante. No le diga a Dios, no le diga Hashem, no le diga el Elohim, no le diga el Padre, no le diga el Eterno. Que le cambie a las personas que tienen una mala percepción de usted, no le pida al Eterno, por favor, hazlo que tengan una buena percepción de mí. No, 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 déjelo así. Llévese de mí, déjelo así. Es más saludable. Nunca quiera que el Señor cambie el esquema, que es el trampolín, que lo va a hacer dar un salto cuántico en el mundo espiritual. Dice la palabra, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó al Eterno. Es que te va a tocar dejar que algunas personas te empujen. Y empujarte es quizás la diversidad de percepciones que las personas puedan tener de ti. Ese es esto, ese es aquello, ese es lo otro. Deja que te empujen. Déjalo. Que lo que ellos no saben es que te llevarán justo a donde el Eterno dijo que te llevará. Ellos son parte del propósito. Ay, Dios mío. Yo no quiero que ningún juda se ahorque. Yo quiero que sigas siendo de la suya y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ay, Dios mío. Las victorias más grandes de la vida, las bendiciones más extraordinarias de Dios, casi siempre son entregadas después que tú sabes manejar con altura un proceso. Ay, Dios mío. Yo no vengo a hablar con gente blandita y que lloran de cualquier cosa, no. Este mensaje no es para ese tipo de gente. Este mensaje es para el tipo de gente que dice, ¿sabes qué? Me empujaste, pero ni siquiera el empujón hará que yo cambie mi percepción de amor hacia ti, Dios mío. Tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú no eres como la gente te ve. Tú no eres lo que la gente quiere que tú seas. No, 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 no. Yo vengo a hablar con alguien aquí. Tú eres lo que el Eterno dijo que tú eres, Dios mío. Tú eres lo que el Eterno dijo que tú eres. Y no le puedes bajar ni un chin. Porque tú eres lo que Él dijo que tú eres. Linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Eso eres tú. Eso soy yo. Y que nada te haga titubear de eso. A mí me encanta cuando Jesús, Yeshua, le dice algo interesante a los discípulos en Mateo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es la Hija de Dios? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Escuche para acá. Escuche esto. Le estoy hablando del mero de los meros. Y dice, Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y ustedes? Porque ustedes me están diciendo los otros, la percepción que tienen los demás, pero ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Respondiendo uno del grupo, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios mío. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Yeshua hace algo bien interesante. Le dice, mira, te conozco, sé cuál es tu linaje, pero te digo, no te lo has revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. dentro de un grupo que piensen o que tengan una percepción errada hacia tu persona. Siempre habrá un Simón Pedro que se va a levantar y va a decir a viva voz, tú eres, Dios mío, lo que Dios dijo que tú eres. oye lo que te voy a decir. No le tengas miedo a las percepciones erradas que la gente tenga de ti. No, 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 no. Siempre habrá uno de cada grupo donde tengan una diversidad de percepciones hacia tu persona. Habrá uno que levante el espíritu del Eterno y diga, ese es un hijo del Eterno. Esa es una hija del Eterno. Recuerda que tú no eres una papeleta de cien dólares. Tú no le vas a gustar a todo el mundo. Ni el mismo Jesús le gustaba a todo el mundo. No le caía bien a todo el mundo y sobre todo porque siempre daba en el clavo. La única fuente es saciable tú para mí el más tan favorable yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable.